Buenas tardes, estamos haciendo un reportaje sobre Spotify, el uso de la plataforma, y bueno, queríamos saber un poco de ti, que te presentases un poco. Bueno, yo soy Alejandro, mi nombre es en la música Infante, Infante DR, pero tenemos un grupo que se llama Cherokee Code, y la música que hago es rap. Muy bien. Explícanos ahora un poco tu trayectoria en la música y luego también tu trayectoria en Spotify, desde cuándo usas la plataforma, por qué decidiste usarla. Bueno, cantando llevo igual alrededor de nueve años, ocho años, y en Spotify entré bastante más tarde porque empecé con YouTube, y en Spotify entré un poco de rebote cuando empezó a emerger un poco la plataforma. Vi que, yo pensaba al principio que eso era solo para artistas más reconocidos, y cuando vi que era más fácil de hacer eso para todo el mundo, pues entré con una distribuidora que se llama DistroKib, hace alrededor de cuatro años, y desde entonces pues subo toda mi música ahí. ¿Y qué requisitos tiene la plataforma? Bueno, antes de nada, ¿tú recibes algún tipo de remuneración económica por subir música o no recibes nada? La remuneración viene en función de las visitas que tiene el artista, entonces yo la verdad que como no tengo un reconocimiento muy grande, pues algo he recibido, pero muy poco, porque el dinero que llega a recibir es cuando ya tienes números de millones, hasta que no tienes millones, no tienes una remuneración que digas notable, como para vivir de ello, ni nada. Entonces, pues, yo recibir he recibido poquito. ¿Y los requisitos para utilizar la plataforma, para poder subir tu música allí, te hay algún tipo de requisito o cualquiera puede subir su música? Pues, los requisitos principales, bueno, tú para empezar tienes que coger como una especie de, hay como varias distribuidoras, yo estoy con DistroKib, que es la que me llama más la atención por los precios y tal, y los requisitos se los pone cada distribuidora. Bueno, Spotify tiene unos requisitos principales que son con la calidad del audio, poner una portada en un tamaño específico, con una calidad de imagen, pues son requisitos muy básicos y que obviamente pues que no tengan, que no sean copias, que no utilicen música de otra gente, porque todo, o sea, que no tenga derecho de autor. Y después, las distribuidoras te piden unos requisitos según, pues, te ofrecen desde que puedas subirlo desde 20 euros al año, puedas subir la música que quieras, hasta si pagas unas tarifas más caras, pues puedes programar en qué día quieres que salga la canción, en qué hora, pero no te piden unos requisitos muy complejos, la verdad. Muy bien. Y tú, ahora mismo estás usando Spotify, pero ¿conoces alternativas tipo YouTube o algo que pueden llegar a ser más rentables que Spotify o Spotify es lo que más renta por la remuneración o por el número de visitas que puedes recibir? Sí, bueno, yo empecé con YouTube porque al final es lo más fácil y por el tema de los videoclips y tal, pero sí es verdad que Spotify yo ahora lo veo una alternativa que es mejor porque para empezar te ahorras hacer videoclip, tú puedes subir una canción con una portada y punto, y pagan mucho mejor, por ejemplo, que YouTube. O sea, la diferencia, no sé exactamente cuál es, pero es bastante grande. Entonces, eso permite a un artista que pueda subir una canción sin tener que comerte el coco con un videoclip o con otras cosas, simplemente subirlo a la plataforma y encima queda una cosa que está utilizando cada vez más gente. YouTube prácticamente lo usa ahora la mitad de la gente que lo usaba antes y Spotify y ahora una cosa que tiene todo el mundo en el móvil, entonces lo veo una buena alternativa. Y de hecho, cuando tú empiezas con una distribuidora, por ejemplo, DistroKip, ahí te dices todas las alternativas a las que puedes subirlo, tanto a Spotify como a YouTube, como a Amazon Music, a Apple Music, hay un montón de alternativas, pero yo creo que ahora mismo Spotify es la más potente. Entonces, tú dirías que es la más rentable en todos los sentidos, ¿no? Sí, en cuanto a remuneración y también a la expansión que tiene, el conocimiento que tiene la gente de Spotify, yo creo que es la más rentable porque al final tú usas esa plataforma para distribuir tu música y si la gente lo que más conoce de Spotify, pues lo que más te renta es distribuirla en Spotify, que es como va a llegar a más gente. Y a nivel de los usuarios, ¿crees que es una plataforma rentable para los usuarios o quizás es demasiado cara o no tiene acceso a todo tipo de música que le gusta a la gente? Sí. ¿A los usuarios te refieres al oyente? Sí, a la audiencia. Yo creo que sí, que es rentable, o sea, tiene una tarifa que, por ejemplo, YouTube es totalmente gratuito, pero Spotify también es gratuito a no ser que quiera el premium. La verdad es que te meten, si no tienes el premium, el Spotify es un poco putada porque te cuelan un montón de anuncios y vainas así, pero no creo que sea tampoco un problema, no una plataforma excesivamente cara. Vale, pues muy bien. Gracias. 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 Gracias.